Tienes que andar con una hueaa Es dorado, mira Es dorado Mira, mira Se ha hecho el espleno, ve Uy, los hueaa Mira, me veia el gorro de la camara si esta parpallando la luz Deja de mas allá Uy, conchero Abre, son monos Uy, mira Mira No, es dorado, ve No, 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 no Agantá Allá estaba, ya arribita Ahí, 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 frente tuyo. Ya dale. Si viene cansado, viene cansado. Viene cansado. Oh no, de ahí, ahí. No hay espacio nada. El kayak es que empiezan a nadar al kilo bajo. Esperalo, esperalo, esperalo. Vende la calla, la calla, vende la... no voy a ir a agarrar no voy a ir a agarrar no voy a ir a agarrar ahi salio la huella jajaja yo te atengo el mono ahi jajaja paso la mancha yo me estoy de ustedes ahi igual la hayan enganchado como empezaron todo a tirar no si me engancharon un enturado también ya ahi se los hago yo con el arcat no esta bien enganchado no esta bien enganchado es grande los enganchos ahi no es gracias esta bonita la huella mas que la que hasta que saque un dorado conchito esta bien por supuesto he ahi 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 este un poquito más